Bueno, estoy visitando el pueblo que se llama El Ciego y bueno, hay parking de autocaravanas también a entrar al pueblo muy recomendable, muy bien para dormir y para eso y eso, yo no me quedé a dormir y eso, solamente he parado para visitar el pueblo y eso y bueno eso y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.